Continuamos esta tarde, 5 menos cuarto, partidazo entre el Barcelona y el Manchester City, por un lado Messi, por el otro Agüero, aunque parece que la serie ya está sellada porque el equipo español ganó 2 a 0 en la ida, pero partidos son partidos, faltan 90 minutos y esta es la previa. Sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos que dar vuelta en el inmediato, que son dos goles. No hay una única manera de pensar por qué el equipo ha sido irregular, lo cierto es que lo somos, lo cierto es que podemos pasar de jugar con el City de una manera un día martes y al día sábado hacer un mal partido con la Real Sociedad y eso es lo que seguramente menos necesita el equipo y lo que más se reclamaba era regularidad en la parte final del año para poder tener las chances de pelear las diferentes competencias. Creo que durante 5 años o 6 años este equipo ha demostrado que si hay algo que no tiene es, digamos que no ha saciado su apetito en definitiva, porque siempre ha estado optando por títulos, ha tenido la posibilidad de ganar muchísimos títulos y vuelvo a repetir, en esta campaña todavía, más allá de haber ganado un título de la Supercopa de España estamos optando por los 3 todavía, todavía no nos den por muertos.